¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ya te voy a llamar ya se te va a curar te voy a hacer la curación aplauso para el patón no sé si va a salir campeón del mundo pero que le van a dejar la cara así venga, esta es su casa como le va patón que alto que sos bueno acá el muchacho me va a hacer un obsequio en cualquier momento pero en cualquier momento Norma, trajiste el cuadro no trajo el reloj, la Norma ¿dónde está la Norma? quisiera saber dónde está me tiene preocupado Norma mía bueno, a ver qué ha traído con estos guantes fue cuando duró más de un trauma es de durar un poquito fuerte el aplauso fuerte el aplauso para el patón con el color los colores de los camioneros vamos patón aplauso para el patón gracias patón luego te doy el reloj ahí va, está yendo para casa Norma tenelo chiquitín tenelo un cachito bueno, ¿qué quieren que hagamos? vamos a hacer este tema que yo compuse para una chica que hoy está embarazada lamentablemente fue un desliz que tuve la chica es de la tranquila ¿saben dónde queda la visa tranquila? vayan a conocerla que es un hermoso lugar de la provincia de Buenos Aires donde yo voy todos los días voy todos los días tengo todos mis amigos ahí está Martillo que está por ahí Martita a Martillo lo voy a peor con la Marta yo creo que no importa está mi tío Ñuco también que es de la Cuernito ¿por qué le pusieron a la Cuernito a ese barrio? ¿saben dónde está la Cuernito? bajando el puente de la Boca a mano izquierda ahí los hinchas de Boca ¿no están acá hoy? los hinchas de River a ver parece la Unión de Santa Fe no de River siempre somos menos siempre somos menos Unión es lo mismo de Colón no hay nadie ¿no? ahí está ahí saltaron ¿ves? de Alto Verde de Alto Verde y de Colón el color de piel esa piel esa piel del manduvé del amarillo bueno vamos a continuar como les decía vamos a hacer este tema que yo compuse para una novia que tengo la tranquila ¿a dónde está la Posi Posi? ¿a dónde está la Posi Posi? ah ya te vi Norma mirá como se me están aclarando los ojos ven que veo ahora ven te veo está mi hermana Gladia ahí mirá como fíjense que idéntica a mí ahí está mirá date vuelta soy yo pero sin esto soy yo pero sin esto bueno y el tema dice simplemente que lo vamos a cantar todos arriba la mano arriba la mano tú sabes muy bien que te amo que todo lo he dado todo te he dado por respetar este tú sabes mi vida tú sabes cuánto a ti te amo quieres saber lo que hago controla mi paso si veo no veo por charlo con alguien te juro mi vida como me duele lo mal que me tratas yo lo sé cuánto soportaré que me trates así no entiendes que tú eres mi amor y yo te amo a ti no 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 estoy feliz no 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 lo dejes de mí, yo soy para ti y es tuyo mi amor. ¿Por qué no te puedo apartar de mi corazón? Tú bien sabes, doctor, por ti, que por ti todo lo doy. Me has convertido en esclavo, esclavo de tu amor, prisionero yo soy. Este amor, solo te pido una oportunidad, una prueba de amor. Te voy a demostrar que solo puedes vivir al amor. Solo te pido una oportunidad, una prueba de amor. Te voy a demostrar que solo puedes vivir al amor. Te voy a demostrar que solo puedes vivir al amor. Te voy a demostrar que solo puedes vivir al amor. Lo que más te guste, lo que más te guste, lo que más te guste. ¡Vamos! 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 Vale, solamente lo que más te guste y nada más. Es que está lleno de esos brazos. Y el sol resiste la alianza. Y tu hay un dos, me guste, lo que más te guste. Lo que más te guste y nada más. Lo que más te guste y lo que más te guste eslico y lo que más te guste es. Loca, con una piel gozada, solo me quiere atrapar. Por eso solamente, solamente lo que más te guste, lo que más te guste. Por eso solamente, solamente lo que más te guste, y nada más. ¡Déjale! 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 No nos conoce. No nos conoce nunca, sale todos los fines de semana con nosotros. Fue el primero que sacó la platea. Ahí está, ¿eh? Levanten la mano que te quieren conocer. Ahí está. Muy bien. El número uno del club de fans de los del fuego. Ahí está el señor. Fuerte el aplauso. Muy bien. Bueno, ¿os están aburridos? Si están aburridos, nos vamos. Los de arriba, ¿qué están haciendo allá que no hacen nada? A ver. Allá están. ¡Ah! Allá están todas las chicas allá. Allá están todas las chicas, mirá. No se escondan, nuestras mujeres no van a decir nada. Por lo menos las mías. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué hacemos? Ensayamos hace dos meses, venimos ensayando. Y no sabemos lo que vamos a hacer todavía. ¡Fua! ¿Qué ensayo? ¿Cuál? Palma, 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 palma. Palma, 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 palma. Palma, palma, palma. ¿Todo el que me mencionó? Palma, 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 palma. ¿Quién podrá quererte como yo te quiero, amor? ¿Quién preguntó quién podrá quererte como yo, amor? ¡Siempre lo decías y le atabas a tu pie! Con los ramos de besos y es púchabas caer Sobre los techos de oscil, lluvias de odio en fin, tengo la nostalgia del domingo por jover, de guitarra rota, de oxidado carrusel. Ay, mamá de mí, pobre de mí. Ay, mamá de mí, pobre de mí. Esta noche quiero que bailemos otra vez, la canción que el viento nos tantaba en el cielo. Ya sabe el infierno, cómo hacer es para sentar, que baile en mi celda con tu sombra y sin parar. Cómo he podido, a quien le hacía la ciudad, tengo la nostalgia del domingo por jover, de guitarra rota, de oxidado carrusel. Ay, mamá de mí, pobre de mí. Ay, mamá de mí, pobre de mí. Yo no me arrepiento de las cosas que he vivido, de los sueños derramados, de las noches. De mañana hasta acá, eh. Tanto tantas cosas que a mí no me ha enseñado, el pasado más terrible de no haber sentido amor. ¿Qué es lo que pasa si otro día estoy vivo? Todavía respiro. Vamos a entregarme de nuevo cada sufrimiento después de ti. ¡Gracias! ¡Gracias! Después de ti es el olvido, un recuerdo perdido, nada de nada. Voy a llenar este espacio vacío después de ti. ¿Cómo vivir? ¿Cómo vivir? ¿Cómo vivir? Después de todos ustedes. ¿Cómo vivir? Después de todos ustedes. Arriba la mano. ¡Arriba la mano todos! Todo con las manos arriba, palma, 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 palma. Busco tu mirada entre tantas miradas, y entre tanta gente estoy tan solo. Mi vida se ha quedado en otra página Y en algún momento eres tú Y camino en tantos escenarios Donde viene el evento el verde a mí Soy un hombre más tan solo y tan Pequeña me puede abrir Tú no eres, no sabrás Pero me parece ser Un dolor natural Que se estará agonizando Simplemente mi vida yo no quiero que te vayas Simplemente no me quiero bien Simplemente soy un hombre caído No me voy a trazar Evidente no me sientas bien Por favor, por favor, por favor Palma, la palma, la palma, la palma, la palma Así es que hay un ángel hecho para mí Te conocí, el tiempo se te fue Tal como no llegó Y te fallé Te hice dos años Tantos años Tantos años Te cellphone Tantos años Pero Tantos años молодo Tranquil ey, jaj, jaj Pico, 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 pala, pala, pala ¡Adiós, Lola! ¡Adiós, Lola! ¡Adiós, Lola! ¡Adiós, Lola! ¡Adiós, Lola! ¡Adiós, Lola! ¡Adiós! ¡Adiós, Lola! ¡Adiós, Lola! ¡Adiós! ¡Adiós, Lola! Con amor, con amor ¡Adiós, Lola! ¡Adiós, Lola! ¡Adiós, Lola! ¡Adiós, Lola! ¡Adiós, Lola! ¡Adiós, Lola!